Con el fin de evitar problemas con la restricción vehicular que rige este jueves 31 de diciembre desde las 7 de la noche, las autoridades de la iglesia en San Isidro del General adelantaron la última misa del año para las 5 de la tarde en la Catedral. Con esto, durante este 31 de diciembre, las Eucaristías se celebrarán a las 6 de la mañana, 3 de la tarde y 5 de la tarde. Para el 1 de enero, la Catedral de San Isidro del General tendrá 5 celebraciones, la primera a las 8 de la mañana, la segunda a las 10, la tercera a las 12.30 del mediodía y por la tarde a las 4 y a las 6. Para guardar su espacio para estas celebraciones puede ingresar a parroquiasere.com o llamar al 2771-4281.